Oso y los Buscadores de Cuevas Vuelve a tu ciudad Continúa la gira presentación de su disco Avelantado Oso y los Buscadores de Cuevas Cuentan las historias de tu barrio Emergencia en el estado, se cargó metal, cemento Y escuchen lo que digo Entérate de todo en nuestras redes Oso y los Buscadores de Cuevas Representando a toda la Argentina Dame tu swing, dentro de un swing Dame tu mejor Si deseamos un mundo mejor La violencia no es el camino Guazo Fuentes presenta su nuevo lanzamiento Cada vez que Cada vez que mentís Cada vez que gritas Cada vez que miras Cada vez que golpeas Me matas Encontralo en todas las redes sociales Y tiendas digitales La banda del Guazo siempre en acción Guazo Fuentes Cada vez que es Cada vez que es Presentación oficial de su último álbum Ni se tobea 5542 Te lo vas a perder ¡No te lo vas a perder! ¡No te lo vas a perder! ¡No te lo tienes Escangi! ¡No te lo vas a perder! San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita. Estamos renovando todas las plazas para que puedas disfrutarlas. Municipio de Morón, corazón del oeste. Música Me pregunto qué, qué van a hacer cuando sea grande, grande, imparable la lucha por la huelga general. Me pregunto qué, qué van a hacer con la carpa blanca, los burocratas de Cetera, cuando ya no puedan parar la huelga. Huelga general, huelga general, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. No va a ser siempre una romera. No va a ser siempre una romera. No va a ser siempre una romera. Huelga general, huelga general. 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 Y su regio popular, huelga general Y su regio popular, huelga general No va a ser siempre una gomera ¡Tire, tire, tire, tire! El M. Jesús sí te presenta Voy a la cocina, luego al comedor Miro la revista y el televisor Me muevo para aquí, me muevo para allá Normal, a Cavallo lo tienen que matar Me viene con chorizo, ya va a llegar Que cocinen a la madre de Cavallo o al papá A los hijos, si es que tienen A su amigo el presidente no le dejen ni los dientes Menem, Menem, Menem se lo gana No hablemos de pavadas, ellos son todos traficantes Y si no hay sistema, ¿qué? No me digas, se mantienen con la plata de los pobres Solo sirve para mantener algunos pocos Ellos transan, ellos venden Y es solo una figurita, el que esté de presidente Si te vuelvo a cocina, el que vende es otro Aquí son todos narcos Si te agarran con un gramo Después que te la pudrieron Se viene la policía Seguro que va preso Sube la balanza El precio también sube Y también sube la venganza Ahora va Ahora qué Son todos narcos Y el presidente Este es el tipo que mantenga más tranquila Nuestra gente llega a plata Del lavado Mientras no salte la bronca del norte No manda pan Ay, ay, ay Hoy, hoy, hoy ¿Qué me dicen del dedito que le meten el jujú? Ay, ay, ay Hoy, hoy, hoy ¿Qué me dicen del dedito que le meten el jujú? Es el perro Santillán Si no lo pueden voltear lo van a querer comprar Con discurso No le sale Son capaces de dar acciones De los grandes mercadales Eso no importa Porque el perro Va dejando a algún perrito Que le mete a este sistema El dedito en el culito Y como Sandra No es un culo Si no hay que salir Y ya retorce este gran culo De este puto Dios el puro Es calinista Los demócratas de mierda Y los forros pacificos Todos narcos Todos narcos Todos narcotraficantes Se tramiten por cadenas Son dejados Paranoiquean Te persiguen Si sos puto Te persiguen Si fumas Si tomas Si vendes Si compras De un pobre tonto Que lo haces para comer Y ahora que Exajera Elección o reelección Para mí la misma mierda Hijo de puta En el Congreso Hijo de puta La arrocada Y en todos los militerios Van a chistes Hijo de puta Que te cagan la patada Tienen el poder Tienen el poder Y lo van a perder Tienen el poder Y lo van a perder Tienen el poder Son los gritos del latino En la selva, se escucha en un hilo Son las armas de los pobres Son los gritos del latino ¡Latino! ¡Fuerte el aplauso, Che! ¡Mario de Filippi! En vivo con nosotros Gracias, amigos, qué lujo, la verdad Tenerlos acá En estos 30 años De historia, de carrera, de show, de gira De todo Gracias, el placer es nuestro Y muy agradecido de estar nuevamente acá Lugar nuevo, aparte, muy lindo Estamos estrenando de alguna forma Estudios, sí, sí No es nuevo banda soporte con las manos Sí es nuevo este espacio físico Hemos conocido y recorrido muchos lugares Por suerte en estos 30 años de historia Hay que decir, bueno Recontra todos mega invitados Al show que se viene Sí, el Estadio Malvinas, Argentina El 3 de diciembre Los que no sacaron la entrada Háganlo ya, hay promociones De hecho, hay tickets físicos Muy interesantes, ¿eh? Para guardar y todo Que están buenísimos Si yo quería, nuestro amigo Tómelo Exactamente, barbilla 65 Ahí es donde vamos todos Así que podemos pasar por ahí A retirar los tickets Y si no En mala difusión también En mala difusión también hay Bueno, un montón de lugares Sigan ahí a las redes de las manos Que está, obviamente, toda la data De esta gran fecha Y la gira que sigue, ¿no? Porque esa es una parada Muy importante, obviamente Pero después continúa en el interior Inclusive en Europa el año que viene Exacto Porque los 30 años Se siguen celebrando Totalmente Por lo menos Por lo menos hasta los 31 30 años de la mano de Filippi Acá manda soporte Un lujo enorme Que nos hemos dado Esta emisión Cerramos con un poquito más De música ¿Sí? Para hacer un par más Mano de Filippi en vivo Cierra esta gran emisión de Vaso Nosotros nos vemos La semana que viene Por la pantalla de Quiero Un saludo a nuestro amigo El doctor Los mejores Los únicos Los métodos piqueteros Los mejores Los únicos Los métodos piqueteros Los mejores Los únicos Los métodos piqueteros Los mejores Los únicos Se les quema el pantalón Todos se van a quemar Cabalos de la rúa Empiezan a desfilar La burocracia tira agua Y no nombra ni la carpita La herramienta piquetera No quiere que se repita Los mejores Los únicos Los métodos piqueteros Los mejores Los únicos Los métodos piqueteros Los mejores Los únicos Los métodos piqueteros Los mejores Los únicos Corte de ruta Y asamblea Corte de ruta Y asamblea En todos lados Que en todos lados Se vea El poder De la clase obrera Corte de ruta Y asamblea Corte de ruta Y asamblea En todos lados Se vea El poder De la clase obrera Los mejores Los únicos Los métodos piqueteros Los mejores Los únicos Los métodos piqueteros Los mejores Los únicos Los métodos piqueteros Los mejores Los únicos Un abrazo a la unidad piquetera Y a la batucada del polo que nos acompaña a todos lados Se le quema el pantalón, todos se van a quemar Cabalos de la arruga, empiezan a destinar La burocracia tiene agua y no nombra ni la carpita La herramienta piquetera no quiere que se repita Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros Los mejores, los únicos Cortes de ruta y asamblea Cortes de ruta y asamblea Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera Organizada, cortes de ruta y asamblea Cortes de ruta y asamblea Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros Los mejores, los únicos Cortes de ruta y asamblea Corte de ruta y asamblea Cortes de ruta y asamblea Cortes de ruta y asamblea